La pregunta tres, ¿qué tengo que estar viendo? ¿Qué me tengo que preguntar? ¿Estás teniendo algún resentimiento hacia esa persona? Y entonces, eso me va a ayudar a mí a conocerme más, a darme cuenta. Porque si yo estoy con un resentimiento, vos te das cuenta que no estás actuando en esto. Y que lo importante de esto, pongamos, sigamos con el ejemplo de Piqué, es obviamente que Piqué tuvo un resentimiento. Obviamente que Piqué es una persona que, lo han dicho todos los amigos de él en el Barcelona, nos dicen, Piqué, todos los días viene una idea nueva de negocio, y todos le tienen miedo. Yo no sé cuáles son las ideas, porque obviamente no, pero los amigos se reían. Él quería todo. Entonces, él puede haber tenido un resentimiento para con Shakira, que Shakira es una máquina de hacer dinero, la colombiana esta. Es una persona extraordinaria. Puede haber tenido un resentimiento de que esta persona es realmente brillante y ha hecho, y sigue haciendo. Y tiene que haber tenido un resentimiento. Y ese resentimiento, ¿vos crees que lo trabajó bien, Piqué, o lo trabajó mal? Te das cuenta que lo trabajó mal. Porque a la luz del conflicto, él no pudo sobrepasar ese resentimiento. Él no pudo ver una persona exitosa, feliz. No le hace falta ser bragueta libre. No le hace falta ir y tener sexo con todo el mundo. Puede ser feliz con ella misma. Hay un reportaje que acaba de hacer Shakira, donde ella dice, es una otra etapa de mi vida, donde me doy cuenta que yo soy suficiente. Dice, hay una promesa en este mundo, dice, de que todos necesitamos a nuestra media naranja. Y la media naranja a mí me defraudó. Esa otra media parte. Y ahora me doy cuenta que yo tengo que ser más fuerte. Tengo que ser una leona. ¿Para qué? Para ser fuerte con mis hijos. Yo me identifico muchísimo en eso cuando yo tuve mi divorcio acá en Estados Unidos. Y no tengo familia en Estados Unidos. Yo me vine acá por trabajo, me casé, pero toda mi familia está en Argentina. Fue un momento muy difícil. Y me imagino lo difícil que ha sido para ella. Con todo el poder que ella tenía. Con todo esto de estar atada a una familia tan tradicional en Barcelona. Es algo para realmente pensarlo y trabajar. Porque tenemos que ver que el peor negocio en el que podemos meternos es tratar de cambiar al otro. Y es difícil hablar y trabajar con nuestros errores. Yo cometí muchos errores, por eso nos divorciamos. Pero fundamentalmente aprender de ellos. Aprender de ellos. Ustedes me han escuchado y lo repito ahora. Estudié mucho negociación, pero nunca entendí negociación y las emociones dentro de la negociación. Hasta que cuando estuve en mi divorcio, ahí me di cuenta de las distintas cosas que pasan cuando las emociones son tus hijos. Yo no me quiero ni imaginar las emociones de Shakira. Imagínense a ella sacando esa canción donde ella hablaba mal del padre. O sea, le digo una cosa. Shakira es una mujer, pero como dicen en Argentina, por lo menos, tiene unos huevos increíbles. Y perdón la palabra, pero tiene un coraje esa mujer. Que te digo una cosa, que por algo es tan brillante. Yo creo que esa mujer está, no un paso adelante, está cinco pasos adelante de todos nosotros, como un denominador. Porque te das cuenta. Y para colmo, tuvo la suerte de trabajar con una persona que es tan narcisista, tan egocéntrico. Bragueta libre, que Bragueta libre no se dio cuenta de que la única forma de neutralizar una energía, un poder tan grande de Shakira, fuera mostrarte vulnerable y dejar que la gente, pero no, él se quiso mostrar más poderoso. Cuidado, en negociación nunca, pero nunca, nunca, nunca se apaga fuego con fuego. Cuarta pregunta, ¿no? ¿Qué haría esa versión perfecta tuya? Si vos tenés esa versión perfecta, esa persona que no se equivoque, ¿qué haría? Yo lo digo de distintas formas, hay veces. Digo, si yo le tengo que mostrar este email, si yo le tengo que mostrar este video a mis hijos, yo qué quiero que mis hijos, yo creo que mis hijos están, dicen, sí, papá, tenés razón. Dicen, papá, das vergüenza. Yo creo que ahí está donde nosotros tenemos que darnos cuenta. Si tenemos que seguir adelante con ese problema, con ese conflicto. Si voy a seguir empujando por una respuesta, ¿no? Si el tiempo, si vale eso, si lo vas a hacer, si sos valiente para hacerlo, si yo veo que yo tengo, pero digo, no, pará. Si esto lo ven mis hijos, yo me moriría de vergüenza. Entonces, para, no lo hagas. Esas son las preguntas que tenés que hacerte cuando te estás enfrentando a esto. Tenemos que hacerlo y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Esas cuatro preguntas tomaron notas. Si no, véanla de nuevo. Tomen notas, pregúntense esas preguntas. Son preguntas pre-conflicto. Son preguntas donde ya estoy trabajando. Ustedes se imaginen si, si, si Piqué se hubiesen hecho estas preguntas. Si Piqué se podría haber dado cuenta que tiene un pequeño resentimiento porque esta mujer, todo lo que toque es oro o se hace oro y él lo único que puede hacer es llevarla a la casa que compró ella, a esas otras, a cualquier cosa, como sea. Entonces, veamos, ¿no? Exacto, le tenía envidia. Era envidia, fue algo de envidia. Entonces, ¿cuál es tu versión? ¿Cuál es tu versión? ¿Cuál es tu mejor versión? ¿Cómo trabajas esa versión? Todos tenemos conflicto. Los desafío cada uno de ustedes a que hoy vayan y vean con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu novia, con tu novio, con tu señora, con tu esposa, esposo, con quien estás en una distancia, estás en un conflicto. Pero hoy es un pequeño problema que lo único que hace falta es que se hable y que se exprese. es que me gustaría entender cómo ves esto. ¿Te parece que yo no quiero generar ningún conflicto entre nosotros, pero podríamos hablar de esto? ¿Cuál es mi mejor versión para poder asumir, para poder traer este tema a la mesa? Algo que es muy bueno muchas veces, mira, Roberto Cialdini, en el libro Influencia, él lo habla muy bien. Él dice, si yo estoy buscando que una persona tenga en mí, tenga compasión, si estoy buscando que una persona tenga empatía, comprenda, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué dice Cialdini? Nos dice, Roberto Cialdini, búsquenlo. Hay videos acá en YouTube. Tenemos videos masterclass de Roberto Cialdini. Robert Cialdini. Es uno de los profesores más renombrados de la parte de persuasión. Y él dice, si yo quiero que el otro tenga empatía conmigo, decíselo, che, vos sos una persona muy empática y yo siempre te veo muy generosa con tu tiempo. Veo que me escuchás, que me comprendés. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Te acuerdas de este tema que no me animé y que esto, que lo otro, que a lo mejor por ahí, si lo nombramos, puede tener? ¿Te animás a que lo charlemos sin que te enojes conmigo? Usted, lo que dice Cialdini, con lo que estamos hablando hoy acá, de cómo llevo adelante un tema de estos. Todos lo podemos hacer. Generar una comunicación amistosa, pero conectar con la persona. Persuadir a la otra persona que... Persuadir a la otra persona a que él o ella conecte con vos. Y como dice Cialdini, la mejor forma de hacerlo es darle de por hecho de que esta persona hace eso. Y eso es lo que va a hacer que la persona diga yo soy coherente con quien yo soy. Y te va a dar eso que estás buscando. Por lo menos va a ser más fácil que puedas hablar lo que es lo que estamos tratando de hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Segunda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.